ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local que tal y muy bienvenidos a la haciendo iglesia podcast yo soy taylor y aquí estamos con mi padre el pastor robert y a dos semanas de conferencia crecer en ciudad de méxico y vamos a estar ahí como hemos dicho es la última conferencia que vamos a hacer de este estilo y les animo porque no se va a repetir esta conferencia de repente otras cosas pero de hablar de este tema es esta vez y les animo que venga porque va a ser buena y no va a ser grabada si no está presencial por derechos de los que han puesto el material no podemos grabarlo entonces hay que estar ahí presente ya es verdad ahora otro anuncio a conferencia la sal separen la fecha si pueden es el 4 5 y 6 de mayo va a estar buenísimo creo que un tiempo bueno es para creativos y pastores es justo lo que estamos hablando donde a veces yo ando frustrado porque un pastor dice vayan a la conferencia a los creativos los creativos van y vuelven a su pastor le dicen pastor vimos esto y el pastor dice ah no sé o viceversa el pastor va a una conferencia y vuelve trata de explicarlo al líder de la avanza y no la capta entonces es un espacio diseñado para pastores y líderes y creativos para que puedan tener una misma experiencia muy inmersiva y puedan volver a casa con ideas de qué aplicar y no aplicar les animo a venga a la conferencia crecer hay muchos que han ido a las conferencias crecer antes y salen inspirados ya salen tocados salen con nuevas ideas y sueños para la iglesia y es curioso porque la última la sal que íbamos a tener fue mayo 2020 tuvimos que cancelarlo ya y había muchas personas literalmente muchos que ya habían comprado su entrada y estaban tristes porque no pudimos hacerlo les animo yo sé que la conferencia la salva a ser agotado las entradas muy rápido y hay un espacio limitado entonces si este es un flash la primera vez que hemos anunciado esto sí y atentos porque todavía no está a la venta de las entradas pero pronto lo anunciaremos pero ya sepan la fecha 4 5 6 de mayo va a ser muy bueno no va a ser muy bueno muy muy emocionado por eso si muchos estamos emocionados por esto muchos bueno emocionados por hoy día entrar a una vez más en tu libro la iglesia creativa capítulo 23 es algo que hemos hablado mucho pero vale la pena volver a tocar este tema un espacio para fracasar y aquí hablas y comenzaremos con esta historia dana cumberly a crumberly eres fuiste parte de una iglesia en atlanta georgia antes de volver al perú y estabas trabajando en diseño gráfico y algo sucedió un evento en esa iglesia era un evento muy bonito muy especial había mucha anticipación y yo estaba encargado y había hecho toda la gráfica del evento estaba encargado de hacer unos banners ahora es hace mucho tiempo atrás hace como serán 20 años más o menos y lo curioso es de que yo quería yo quería hacer unos banners gigantes y no sabía realmente cómo hacerlos en cuestión de resolución y todo eso intenté algunas cosas y no salían no funcionaban los los de la imprenta también no podían y los banners no llegaron a tiempo y me sentí la peor persona del mundo no literalmente leyendo la historia una conferencia muchos cientos y cientos de invitados más la iglesia llena repleta si y había un diseño que era con la conferencia poner banners dentro del auditorio y no estaban listos y por tu culpa no estaban listos por tu culpa por mi culpa y qué ocurrió yo ya estaba por los suelos estaba deprimido iban a llegar el segundo día del evento lo cual todos saben de que no es no es bueno eso pero dana crumbly que era la que dirigía a los creativos a ella le resondraron y ella hizo algo muy especial me llamó a mí y a los otros dos que éramos el equipo creativo y nos juntó y dijo hey ustedes saben lo que lo que pasó no y debemos ser mejores pero quiero quiero que sepan una lección en la junta de directores donde todos estaban molestos y el pastor estaba furioso yo tomé la culpa yo recibí la culpa no yo dije es mi culpa perdóname nunca volverá a suceder la culpa no la lancé a ti taylor yo la recibí ahora tú y yo sabemos de que yo no tuve nada que ver y fue tu culpa y yo pero yo he absorbido eso y a me enseñó tanto a uno dije gracias no no merezco esa gracia y dos me hizo más leal claro me hizo mucho más leal donde hasta el día de hoy yo tomaría una bala por ella y eso hace 20 años no he hablado con ella en probablemente 20 años pero le tengo mucha estima una señora que realmente me guió y dirigió y esa lección lo he trasladado aquí a cambio de vida con con el trabajo nuestro de levantar personas ya donde personas han fracasado han fallado pero mi trabajo no es tirarlos debajo del bus es yo absorber la culpa no tirar nombres sino yo absorber la culpa y en privado decir bro ya pues tú puedes más yo sé adelante tienes otra chance wow qué gran lección y quiero decir donna yo sé que no hablas español y no está escuchando esto pero gracias igual sí por esta tremenda lección de liderazgo porque el inmaduro tira la culpa aunque la otra tiene la culpa pero la madurez reasume yo soy el líder aquí entonces yo soy responsable aunque no fuiste y wow una lección en liderazgo sumamente importante es que es tan fácil es tan fácil cuando alguien no está en la habitación y fue su culpa es tan fácil seguir seguir hundiéndolo ya pero creo que y eso es lo que hubiera pasado es lo que hubiera pasado si me hubieran hundido más más pero ella decidió levantarme y creo que cuando entendemos eso no es que quiero esconder o cubrir o barrer algo bajo la alfombra no se va a tratar pero a veces el cubrir a alguien es más importante que no ser dejarlo ahí solo para que se defienda lo dije en el episodio pasado el creativo sabe cuando fracasa sabe mejor que todos bueno el creativo el maestro el líder es verdad sabemos cuando cometemos errores pero cuando alguien tome esto como ok vamos a aprender de esto como te sientes no le gusta como sientes no no entonces no sientes así en el futuro va a haber otra oportunidad y vamos por delante ya y creo que es ahí es donde hay esa historia lo hemos mencionado antes no sé si es verdad o no pero me encanta el ejemplo de un empleado en una transnacional que invirtió un dinero y perdió cientos de miles y al perder cientos de miles se siente de se siente fracasado escribe su carta de renuncia se lo entrega a su jefe y antes que el jefe lo pueda despedir él pensaba yo voy a renunciar como una muerte de honor como tipo japonés no voy a caer sobre mi espada lo cual no hay ningún honor en eso por si acaso y llega el jefe el jefe mira la carta mira al empleado que haces no no yo fracasé perdí cientos de miles perdóname antes que no tienes que despedirme yo renuncio y el jefe dijo yo no voy a despedirte acabo de invertir cientos de miles en ti ahora tú vales más que cualquier otro empleado que tengo aquí en la empresa tú sabes que no hacer ahora vales más de lo que valías antes incluso ahora te voy a promocionar y eso es si podríamos hacer eso con las personas de quizás alguien quemó una luz o se le cayó una cámara o un televisor se le quebró no sé qué han hecho pero si realmente entienden lo que hicieron y cómo fracasaron uno lo puede levantar y nunca más lo va a volver a hacer ya no hay una historia muy parecido también de Winston Churchill Winston Churchill cuando fue el primer ministro de Inglaterra salía a dar un discurso a la nación y pidió información de ministro de economía y el ministro de economía se equivocó en un dato wow es decir le dio un dato equivocado y el siguiente día Winston Churchill lo leyó número uno delante de la nación el siguiente día la prensa lo crucificó por haber dado un dato equivocado y ya el ministro de economía fue con su renuncia y dijo eso es mi culpa perdón y él dijo lo mismo no te voy a despedir tú acabas de aprender una lección valiosa y hasta el día que Winston Churchill fue enterrado este hombre fue más leal y el mejor amigo de Winston Churchill por la segunda oportunidad wow y creo que todos necesitamos una segunda oportunidad amén todos en la vida hemos visto justo especialmente hoy en la cultura de cancelar la gente cuando alguien le da una otra oportunidad es como un respiro diciendo no lo merezco gracias y cómo funciona eso básicamente digamos un líder ya tiene un cierto en inglés es clout es como ya tiene un cierto respeto de colegas en la iglesia donde sea en el trabajo tienes un cierto aire de honra y respeto cuando alguien fracasa yo te puedo prestar yo puedo cubrirte y así lo que ocurre es quizás tú ya has perdido todo el respeto y honor de los demás por tu fracaso pero si yo veo en ti que quieres mejorar que has aprendido yo te puedo dar una levantada hasta que la gente vea que sí has aprendido si has cambiado y no volverás a cometer ese mismo error y creo que hay una hermosa restauración que ocurre en ese sentido y estamos llamados a restaurar hay una no está en el libro pero aprendí esto de es un señor Bigby él habla de de teología y música uff en una yo no soy músico tú tampoco pero en una de sus charlas él habla sobre cuando tocas el piano y haces una nota equivocada y estás en vivo no puedes poner pausa retroceder y empezar de nuevo entonces dijo ¿qué se hace? un buen músico un buen pianista al tocar una nota mala puede convertir con la siguiente nota lo puede redimir lo llaman una nota de paso pues si yo toco algo que es disonante ahora pero con el siguiente yo puedo redimir eso y hacerlo una nota de paso dicen que las canciones hermosas las que mueven el corazón son canciones llenas de notas de paso wow y me encanta porque cuando el primer Adán se equivocó Jesús viene para redimir el primer Adán y es el siguiente nota la siguiente teclado que redime la anterior y ya tenemos chance de quizás sí es una nota equivocada pero podemos con la siguiente nota nuestra acción puede redimir la previa y hace algo más hermoso y más bello no que hermoso y así es el Evangelio el Evangelio es no es uno y ya fuiste o la primera y ya fuiste el Evangelio es te levanto que dice Ecclesiastes hay del que está solo porque no hay quien lo levanta pero cuando caminamos entre dos o tres uno levanta wow y que hermoso cuando podemos levantar especialmente cuando alguien está desinflado o había cometido un error no es que va a repetir el error es sincero sabe que y siente la tristeza de su error es ahí el momento de enseñarlo y levantarlo y es precioso y ahí es donde en este capítulo hablamos de un espacio para para fracasar sí ¿por qué es importante eso? es que si no hay un espacio donde uno puede fracasar un espacio seguro para fracasar ¿qué ocurre? nos quedamos congelados nos quedamos sin intentar nada nuevo y si no intentamos nada nuevo o sea no vamos a fracasar pero no vamos a continuar no vamos a crecer no vamos a avanzar y creo que cuando entendemos el fracaso no es final sino que es parte del proceso uno uno puede ser de aquellos que innovan en gran manera en gran forma y no sé me emociona eso bastante no es un tema sumamente importante de las personas son personas y van a fallar sí pero qué lindo momento de en este momento cuando están bajas volver a levantarlos como lo que hizo Donna por ti lo que miles de personas ha hecho por mí y gracias a Dios que podemos ser estos no que no es uno y fuiste le damos la segunda oportunidad y tercera y cuarta y quinta y décima y a veces pero es prefiero ser parte de una cultura como esa que que lo opuesto claro no y ahí es donde alguien me preguntó una vez hey cómo puedo crear una cultura creativa en mi iglesia la respuesta es primero crear una cultura donde no hay temor para fracasar ya porque uy uy esto vale la pena repetir antes de querer crear una cultura creativa primero crear una cultura donde nadie teme el fracaso ya donde saben de que habrán otra oportunidad ahora de nuevo como tú dices no es una licencia para hacer lo que les da la gana no pero donde podemos hacer intentos valientes es que los que temen fracasar cuando fracasan ocultan y cosas ocultas siempre va a volver en algún momento inoportuno ya qué hermoso cuando alguien fracasa puede ser uy fui yo sí y ahí ok vamos a aprender de esto porque acabas de recibir una lección como este profesor y es algo maravilloso entonces una cultura de esa de iglesia o de empresa o de hogar donde está no es no es uno no es castigado por fracasar sino el fracaso es castigo suficiente ya pero uno es levantado dado otra oportunidad hay un coaching que ocurre ahí unas lecciones analizadas donde se celebra el que intentó ya creo que ahí una iglesia un negocio una casa se vuelve una casa un negocio una iglesia creativa realmente porque estás fomentando al intentar cosas nuevas recuerden uno no es más creativo cuando es más artístico uno es más creativo cuando resuelve problemas y problemas son difíciles de resolver y como no todo ha sido inventado todavía probablemente hay alguien en tu iglesia que invente algo que pueda cambiar el mundo una solución que cambie el curso de la historia y por qué no tu iglesia no la iglesia es el mejor lugar de aprender porque siendo cristiano hay gracia hay paciencia y Dios mío como hemos hablado cuantas veces cuando cae caemos adelante aprendemos de este error y vamos por delante y si vuelve a tropezar igual aprendemos y en alguno de estos lo vamos a pegar y hay algo que tú dices sorry porque estoy extendiendo esto más pero tú dices a veces ponemos un punto donde Dios puso una coma y un fracaso es un coma en la historia no es un punto y porque es un coma significa que continúa la narrativa continúa la historia y a veces somos muy rápidos de poner un punto y cerramos el asunto y nunca más avanzamos pero Dios no puso un punto ahí puso una coma exacto Dios puede voltear cualquier circunstancia para el bien wow entonces todas las cosas obran para el bien y cuando vienen cosas adversas o nos equivocamos Dios lo vuelve para un punto de aprender que buena entonces vamos a poner una coma en esto hasta el próximo lunes no es un punto es un coma el próximo lunes habrá una nueva episodio de Haciendo Iglesia un abrazo nos estamos viendo